Mira, para que los lunáticos, estoy tratando de ser breve, para que los lunáticos del mundo, los comedores de mierda, se dejen de tanta bobería y defendiendo lo que no saben, les voy a explicar. Yo vivo en un país tropical. Cuba está entre los dos trópicos, entre el trópico de cáncer y el trópico de Capricornio. Los países tropicales son países ricos en agricultura y ganadería. Y yo no tengo ni lo uno ni lo otro. Ni leche, ni derivados de leche. Yo vivo en una isla y no tengo pescado. No tengo pescado. Mira qué contradicción. Estoy viviendo contrario a como vive el resto del mundo. Vivo en una isla y no tengo pescado ni tengo sal. No hay pescado ni sal. Y el cuento del petróleo es que no se puede pescar porque no hay petróleo. Y eso es mentira porque tengo presas y tengo ríos. En las presas hay mucho pescado de agua dulce, que los puedo enumerar. La trucha, el sofí, la viejaca, la almura, la campachina, la claria, hasta la jicotea. Cuatro, cinco, diez pescadores con una balza, con una cámara y una pita de nairo llenan cualquier pescadería de pescado. Y un bote o dos botes a la orilla del mar pescando en la plataforma insular pescan. Pescado para alimentar a una provincia sin necesidad de petróleo, sin necesidad de petróleo. Entonces, vivo en una zona tabacadera y el cigarro vale más de 200 pesos. La gente da lástima ya como tienen que pagar una caja de cigarros. Vivo en una zona. Esto es cafetadero y no hay café. No hay café. Es un país azucarero y no hay azúcar. Y tienen que estar hasta trayendo el azúcar de afuera. Aquí se exporta todo, todo se exporta. No metan más mentiras. Aquí se exporta todo. Aquí exportan hasta el aguacate, la jicachucha, el pimiento, el carbón. Aquí lo exportan todo. Todo lo exportan. Esto ya no tiene explicación. Esto lo que está es mal dirigido. Mal dirigido que no se levantan con el deseo de resolverle al pueblo. Las cafeterías vacías, sin pan, sin café, sin refresco, sin nada. Y los precios por los elementos. Las carnicerías no tienen carne, no tienen huevo, no tienen pescado. Ya la gallina parece que no pone. Ya todo eso se acabó. Aquí no hay nada. Los puestos de vianda carísimos y los puestos del mercado no hay nada. Como dije, en las pescaderías ni un pescado. Nada de nada. ¿Hasta dónde va a llevar esto? ¿Hasta dónde? Entonces, cogiendo a la gente presa, porque la gente dice lo que está pasando. No coja a la gente presa. Dice, la crítica nunca hiere a nadie. Si no tiene base, no te podrá herir. Pero si está bien fundada, le muestra al hombre sus puntos débiles y lo prepara contra el fracaso. Ya se te está criticando hace rato, gobierno de Cuba. Hace rato se te está criticando. Y se te está diciendo la verdad. Pues, ¿qué tienes que hacer? Las críticas tienen fundamento. Prepárate para el fracaso. Acaba de resolver este problema. Agua hay. Fíjate, sigue la contradicción. El manto freático se llenó de agua. Y no hay agua. El petróleo se puso a ciento y pico pesos y no había petróleo. Y se puso a veinte pesos y no había petróleo. No hay nada. Y la gente tiene los carros parados por gusto. Los inspectores en la calle acabando con el pueblo. El otro día salieron a la calle a meter 8 mil pesos. Parecían perros de casa. Y la gente cerrando los kiosquitos, huyéndolos los inspectores. Así el pueblo se muere de hambre. Quita a los inspectores y mándalos para el campo a trabajar. Los inspectores y la policía pueden trabajar en el campo. Y se resuelve parte del problema del pueblo. Los inspectores son abusadores. ¿Qué más quieren? Muchas gracias. Gracias por escucharme.